Una niña de siete años fue asesinada y una mujer de la tercera edad quedó herida en un ataque armado de desconocidos adentro de una vivienda en Celaya, en Guanajuato, un sitio en el que ha crecido la violencia en los últimos dos años de manera impresionante. Ocho personas fueron ultimadas por un comando en una vivienda en Irapuato, en Guanajuato, otro lugar en donde también ha subido fuerte la delincuencia.